Escucho de nuevo y siento el sonido de pasos que vienen de lejos Me basta saber que me hace estar bien L'entusiasmo del Vulcano Buono, la Francesca di Violetta, sul palco di Piazza Capri, Vulcano Buono, Lodovica Conello Abbiamo battuto ogni record di presenza Tutto il resto non conta Ora estas aqui Todo lo que quiero es Es poder sentir tus latidos junto a mi Una luz prendida, un recuerdo que olvidé Una mano abierta No me deja ir Camino en el fondo de mis sentimientos Te encuentro, me estas esperando Hay nuevas palabras que quiero inventar Daré otro sentido al amor Ciao a tutti, sono Lodo Un saluto al Vulcano Buono Mua Mua Mua